¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Kane! ¿Ha visto eso? ¿El qué? ¿Qué ha visto, Hendrix? ¿Ha visto algo? ¡Hendrix! Taylor está buscando a dos supervivientes del desastre de Colesence Ya se ha ido de Singapur ¿Cómo ha conseguido el transporte? Uno no traiciona a su país sin hacer antes nuevos amigos ¡Mierda! Están viniendo por arriba Son los inmortales ¡Ah! ¡Qué guay! Más problemas Ahí abajo ¿Están los asesinos de mi hermano? Sí, sí Mis hombres ya vienen ¿Tenemos la ubicación de los pisos francos de la CIA? Sí, señora Inúndelo Mis hombres están abajo ¡DESTRUYALO! Eh... Vale Sí Están inundando esto ¿Qué demonios ha sido eso? Parecen los nuevos amigos de Taylor Sí, eso parece Hendrix Se han producido varias explosiones en las instalaciones Tienen que salir de ahí ¡Ya ha oído! ¡Vámonos cagando en este de aquí! El dron de apoyo muestra inmortales por toda la superficie Quieren volar el edificio para ahogarlos ¿En serio se han parado aquí a dispararnos? Anda, hombre Lo voy a hacer que ha sucedido al robot este ahora, ¿sabes? Eh... ¿Los robots? ¿Los robots se pueden morir, oye? Si estoy disparando no mueren, tío Qué vasco Parecen los nuevos amigos de Taylor Hendrix Se han producido varias explosiones en las instalaciones Tienen que salir de ahí Ya ha oído ¡Vámonos cagando en este de aquí! El dron de apoyo muestra inmortales por toda la superficie Quieren volar el edificio para ahogarlos ¡Ya! ¡Qué guay, eh! A ver si los robots ahora mueren ¡Madre mía, tío! ¿Qué haces aquí? Disparando Abran la puerta e inunden el laboratorio ¿Se ha vuelto loca? No, si esto funciona Deberían tener suficiente aire en los pulmones Para alcanzar la superficie Vale Pero como salga mal Pienso atormentarla desde el más allá ¡Vámonos cagando a Hendrix! ¡Mierda! Está bloqueada Debo anular el sistema de la puerta ¡Cúbreme! ¿De qué? ¿A robots? Unos segundos más Sí, efectivamente Es que a esta gente La cegadora no le da igual He identificado a los supervivientes Sebastián Fluger y el doctor Josef Sany Todo a su tiempo, Key Ahora son el menor de nuestros problemas Oye, Hendrix Cuando tú quieras, ¿eh? Dale, 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 dale Ya está, ya está Ya estoy en animación No me pueden matar, ¿eh? O sí me pueden matar A lo mejor sí Ah Que siguen los robots suyos, ¿eh? Destruyan la puerta La presión del agua hará Que suban por el silo Allá voy En cuanto vuele la puerta Vamos a salir lanzados Con la presión Vale Pues bueno Que yo voy y gilo Buena hostia Dios ¿Que ha atravesado la pared o qué? Sinceramente yo no sé si me estoy moviendo A ver Sí, sí, sí Yo deprisa estoy yendo ¿Qué me da? ¿Qué me da? Joder, los robots de mierda, tío Sus niveles de oxígeno están en estado crítico Tenemos que salir a la superficie Pero si me están mandando aquí En lugar de mandarme a la superficie Si venga Si venga que me estaban mandando ahí Para hacer el gilipollas Ah, no, no, no He llegado, he llegado Ya me he calentado, ya Toma Yo no he tirado ese mito Malas noticias Díaz ha filtrado la ubicación de todos los pisos francos de la CIA en el mundo Incluido este Ah, que guay El dron de apoyo confirma Que los inmortales ya están en camino No podemos detenerlos Tienen que irse de Singapur Aguante, Kei Vamos a por usted No para esto, eh No para esto, señores ¿O sí? Sí Pues parece que sí La misión ha terminado por aquí Sinceramente Llevo 47 minutos Yo creo que voy a seguir Y este episodio lo dividiría en dos Y ya está Creo que va a ser Lo más sencillo Vale, pues nada Vamos a intentar salvar a Aquí a la chica esta, ¿no? A Kane A ver dónde está metida Cazador de la cuda Vale 154 bajas No está mal, ¿no? Aquí estamos ahora mismo Hombre, no sé si esto Puede que se arrepienta de esto Los inmortales quieren vengarse Cuando lloremos habrán matado a Kane Esto no es debatible Sabe que quieren que vayamos a por ella Quieren que veamos las consecuencias De nuestras acciones No son nuestras acciones, Hendrix Hagan lo que hagan Son responsables Bueno, hemos subbloqueado un... Un camuflaje Y nos queda Este último 650 bajos La cuda Nos quedan 121 bajas Vale, pues Me sigo dejando la cuda Y lo que quizá podemos hacer es Pues mira Prepararme otro con otro subfusil Por ejemplo La Razorback Por ejemplo, ¿eh? Así sin ninguna preferencia Ponemos la Razorback Camuflaje Camuflaje oro A Razorback Le metemos Empuñadura Desenfundado Vamos a meterle aquí Más Accesorios Y le ponemos Cargador rápido Y una culata Esto lo tenemos ya puesto Listo En el chaleco táctico Ponemos esto Y ya tendríamos otra clase creada Con otro subfusil Para cuando tenga Todas las bajas con la cuda Vale Eh... Información sobre esto Largo alcance Muchísimo largo alcance Eh... Ufff ¿Qué hacemos? ¿Vamos francotirador o qué? Doble hoja sigilosa ¿Qué quieren sigilo o qué? Como un fantasma Atraviesa la cafetería Sin que te detecten Antifrancotirador Mata los francotiradores Sin que te de ninguno Vamos a ir con francotirador Venga Vamos a personalizarnos Una clase con Con francotirador Tenemos esta con el locus Tengo silenciador Tengo el silenciador disponible Vamos a poner el silenciador Y por aquí Quítame uno de ventaja Porque no tengo tantos accesorios todavía Y le puedo meter Un accesorio secundario Vale No tengo Gits de fabricación Pues es que vendré la principal Aunque no pueda ponerle Absolutamente nada Cauflaje este no me gusta Pues otro pistola tío No No tengo ninguna otra pistola desbloqueada Vamos a ponerle este camuflaje Desbloqueado el hacha de combate Pero no tengo Gits de fabricación Vale ¿Y qué tengo aquí? Ah vale Desbloqueado un orma La G-Maker 12 Ok Vale Vamos a ir francotirador Francotirador silenciado Además No sé si francotirador silenciado mata Sinceramente Pero No lo vamos a poner Vamos a ponernos aquí Caos Vamos a quitar unos caos Mejor dicho Para ponernos control Y aquí el juego Me pone una cadena y 44 Ah Voy a ir locos Vamos a ir locos Si se acaso Pues bueno Cojo un arma de suelo Y veo que Se pone una cosa tonta Bueno El mundo ya sabe Que un proyecto de la CIA Fue el causante Del desastre Que mató A más de 300.000 personas Si a 300.000 personas ¿No? ¿No te digo que Kane Nos ha ocultado información? ¿Cree que sabe más De lo que nos cuenta? Creo que Taylor Dio con algo Que nunca debía haber sabido Y ahora está En el punto de mira Puede ser Pero Kane está con nosotros No lo abandonaremos A esos animales Las operaciones del acuerdo Winslow peligran Debemos encontrar a Taylor Antes de que empeoren Si no sacamos a Kane Nadie lo hará Es lista Una luchadora Aguantará hasta que lleguemos Pues vale, vale Venganza Zona segura de Singapur Ah, mira Sí Súper segura Madre mía Pero la gente colgada Los inmortales Están matando A todo el que encuentran Camino del piso franco Hacía tiempo Que no veía Algo así Seguramente haya Algunos inmortales Rezagados Tenemos que apartarnos De las calles Sí Atajaremos por aquí Avanzaremos unas manzanas Madre mía Los inmortales estos, eh El destrozo Que están haciendo Eh, me tendría que haber puesto Silenciador también En la MR6, eh ¿Oye eso? Sí No sé dónde suenan, eh Suenan por ahí Arriba Sí Pero va a matarlo sigilosamente Pero se han dado cuenta ¡Hostias! ¡Hostias! Un poco lenta la pistola, eh Esto no ha acabado Yo, yo, yo Uy Eh, no me he dado Cuando terminemos de salvar a Kane Taylor y el resto Ya se habrán largado Hendrix, esto es lo que pasa Primero Kane Luego buscamos a Taylor No abandonamos a uno de los nuestros Seguro que Kane es una de los nuestros Que no supe coger arma de suelo Es algo en lo que me había estado fijando Que no, no, no Deja nunca coger arma de suelo Eh, pues Me tocan los huevos La verdad Ya estamos otra vez Los mataremos a todos ¿Cómo? Estoy un poco torpe Ahora el francotirador Venga, no voy Argento, chen Sargento, chen Lo han cogido Y Han dejado un poco tocado ¿Vendréis? ¿Agonzamos? ¿Quién es nadie? ¿Eso tú tú? ¿Pero esto qué? ¿Cuántas horas han tirado? Sabía que venir aquí Era mala idea ¿Vale? ¿Por qué aguantan los robots estos sin cabeza, tío? Vale Ahí, ahí Vale, está munición No, esto no es munición Esto es una armería Nada, sigo con el francotirador Confianza ¿Qué coño está haciendo? Nos ha traicionado Le ha dado información secreta al enemigo He dicho la verdad Haciéndose pasar por una empresa La CIA ha realizado experimentos ilegales con humanos Pero esos experimentos les estallarán un día en la cara Y dejarán cientos de miles de muertos Y muchos más sufrirán las consecuencias Pregúntese ¿Quiénes son los malos en todo esto? ¿Las personas que sobrevivieron a una catástrofe en sus propias narices? ¿O los peces gordos y los súbditos que la ocultaron? Aunque imperfecta Los inmortales crearon una sociedad cuando el resto del mundo los ignoró y abandonó Quizá busquen vengarse Quizá solo busquen justicia Sea lo que sea Tienen derecho a estar furiosos No puede negárselo ¡Taylor! ¡Taylor! ¡Hey! ¡Taylor acaba de piratear nuestras comunicaciones! ¡Hey! Kane no responde Puede que sea demasiado tarde Si los inmortales entran al piso franco Kane morirá seguro Suba Busque un modo para que pase Espero que tenga razón con esto Ok, me han cambiado de arma Vale 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 Se ha quedado más Vale He escuchado algo ahí como si fuese un drone o algo Vale Y hay otro Vale Vale Madre mía Hasta si va es una maravilla Esto es una maravilla ¿Cómo va esto, tío? ¿Cómo va esto, eh? Qué gusto da, tío Reventar cabezas con esto Perdón Perdón A mí no lo ha visto nadie ¿De qué está hablando? Hendrix está un poquito bugueado el diálogo Tiene liado algo un poquito bugueado, Hendrix, eh A mí no me ha visto nada ya Pumalo En el pecho Espere No queremos atraer a S.A.S.P Deberíamos subir a los tejados Para ver mejor a qué nos enfrentamos Sube, sube Mierda Hay una reunión de inmortales ahí abajo Hostias, es que casi mejor el Locus, ¿no? Claro, francotiro Ahora los puedo matar ya Están inspeccionando Tenga cuidado Vale, vale, vale Están inspeccionando porque He reventado el Mierda esa ¿Cómo? ¿Qué haces ahí? Hostia, han muerto con la caída de Han muerto porque he reventado He reventado los drones, tío Estuvo bueno Una mierda No ha alertado a nadie Pues yo diría que no quedan drones Y que no quedan francotiradores Acabo de escuchar De hablar a uno A ver, supongo que quedarán por ahí Por el suelo, pero Desde aquí yo creo que ya voy a ver a pocos Si hay uno Pero vaya, me he quitado los francotiradores Y me he quitado los drones Que yo creo que es lo más importante Procure moverse por las sombras Sí, sí, procuro Procuro moverse por las sombras Vaya despacio Hay muchos inmortales ahí abajo Blanco justo delante Se han quitado esa mala ¿Dónde? Vale, este de aquí, ¿no? ¿Hay alguno más aparte de estos dos? Estoy escuchando como uno más hablar, eh He escuchado a uno hablar después de matar al último Pero yo no veo a nadie ¿Dónde? Hostia Mira dónde estaba el tío de escondido Hostia ¿Hablado? No veo a nadie No veo a nadie Vale Aquí están muertos Aquí estoy viendo a uno Yo creo que no queda ninguno más, eh A lo mejor me ha quedado alguno por el otro lado Pero bueno Mientras yo haya llegado aquí a mi objetivo ¿Y cómo está Hendrix aquí? Vamos, Hendrix ¿Estás aquí parado? ¿Vamos? Es que no sé qué estamos haciendo aquí parados Anda Levantaron muros para apartar a los débiles y a los enfermos Los abandonaron Se olvidaron de ellos Hoy Los hijos de su apocalipsis se vengarán de aquellos que no hicieron nada mientras morían Ah, qué bien, qué guay ¿Ustedes se han buscado esto? ¿Ecosulan? ¿Cómo? Le he dado acceso a nuestras comunicaciones Taylor ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que busca? La decisión La responsabilidad Siempre depende de un solo individuo Voy a encontrarlo ¿Por qué? Porque necesito averiguar lo profunda que es esta madriguera Vale, muy bien Quizá con los camiones podamos eliminar a los francotiradores Mierda ¿Vale? Vale, eso es buena limpieza aquí Nada más, ¿no? A ver Tengo uno arriba Buena elección en Lopus, ¿eh? Mira, galardón completador Muy buena elección en Lopus, ¿eh? Está yendo muy bien Para esta misión ¿Quién queda? ¿Se van a estar corriendo así de un lado por otro? Está movido, está movido ¿Dónde vas? Vamos, vamos a avanzar ¿Esa granada que ha sido? ¿Esa granada que ha sido? ¡Alto! ¿Ha oído eso? ¡A.S.P. ha cubierto! Atraiga los disparos Yo eliminaré el sistema defensivo Vale Tengo que utilizar algún RPG ¿Dónde hay un RPG? Claro, pero es que Ahora Esto vale, ¿no? Como RPG Vale Vale Esto vale, ¿no? Ustedes están pegando los cañalazos guapos Vale, vale Tú maté, tú maté Sí, Hendrix Tú no llodes, ¿eh? Hostias Oye, ¿pero hay un RPG por aquí o algo? Porque yo estoy disparando con Con lo que va a un tago del Del camión Creo que hay otro camión Bueno, no No hay otro camión Ah Lo he visto ahí Vale, lo he visto ahí Pero me tengo que esconder Me tengo que esconder Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Corre, corre, corre Corre, corre Seguiría uno aquí, tío Vale Ha comprometido las comunicaciones Ahora no sabemos Quien nos escucha O nos habla Vamos para arriba, ¿no? Aunque no lo sepamos Tenemos que seguir avanzando Eh... ¿Cómo nos ponemos aquí? Gracias Vale Vale, todos los drones abajo Espera, eso que sonaba A ver, se ha entrado Que estamos aquí, ¿no? No sé para qué han bajado Yo tengo un francotirador Que estoy desde aquí Bastante bien, ¿no es verdad? Bastante cómodo Mueva el culo y baje Se están machacando ¿Es la culpa tuya? Que han bajado No sé ni dónde está ¿Dónde está? Entres Aquel es... Aquel es aliado Hola, Hendrix ¿Qué haces apuntándome a mí? Me está masacrando, dice No tiene nadie al lado Vale Fuera ese, líder Hola Hostias Colateral Te lo llevas Ah, ahí se le falló Hostias, ¿eso qué es? No me gusta ese ¿Eh? ¡Eh! ¡Hazlo, tío! Que sabe que no moría Vendrix Tenías uno detrás Y no te enteras de nada ¿Vale? Explote, explote eso ahí ¿Vale? Todavía está activo No pasa nada ¡Pum! Otro toquecito Y... ¿Vale? ¡No! ¡Mierda! ¡Vale! Ya está fuera eso, joder Mucho estaba montando ¿Vale? Creo que ya queda Ya casi ninguno Joder, esto no empieza Muy buena ¿Vale? Me ha disparado ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hendrix? ¿Estamos ya listos, no? Yo creo que sí Bueno, buena limpieza Me ha gustado el recorrador Iremos a por Kane Hostias Igual no vas a por Kane Eso habrá verlo, Hendrix Eso habrá verlo, Hendrix Me vendría bien un fusil Si lo que me voy a encontrar Son tres mil robots Vamos a ver ¿Vale? 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 Con cuidado, eh Con cuidado porque con el francotirador Pues evidentemente No tengo la capacidad de reacción Que es con un fusil O un subfusil No sé qué va a hacer Pero dése prisa El edificio se está derrumbando ¿Vale? ¡Mierda! ¿Me está escuchando? Quédese donde está ¡Esto no ha terminado! Bueno, solo nos preocupa a Kane, eh Pero hay un montón de agentes muertos ¡Y Kane sigue viva! ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Criaraca absoluto, eh! ¡Héroe! ¿Quiere decirme algo, Hendrix? Acabo de fijarme Tiene mucha sangre Y muchos huevos, Hendrix Y muchos huevos Pues nada, tiene pinta de que por aquí lo vamos a dejar Porque ha acabado esta misión Misión muy interesante Muy, muy interesante En la que hemos rescatado a... A Kay Hemos rescatado a Kay Y además lo hemos hecho prácticamente entera con el francotirador La verdad que es muy bien, me ha gustado bastante No creo que repita Ya os lo digo Pero me ha gustado bastante Bueno, hemos enplacado accesorios, hemos subido evidentemente el francotirador de nivel Algún camuflaje También por aquí un par de galardones a la misión Bueno, cositas Cositas Y seguiremos Hombre, párate Vale, vale, vale Y ahora sale ya ¿Esto le parece bien? ¿El qué, Hendrix? El hecho de que nuestros compañeros nos hayan traicionado y que ahora tengamos que ir a por ellos Han filtrado información secreta gracias a la cual el enemigo sabe cuándo y dónde atacar Han implicado a la CIA en el desastre de Singapur Sus acciones han desestabilizado el acuerdo Winslow Sí Por supuesto que me parece bien Mira, esto es pañeta No, bueno, en serio Dejamos el episodio aquí, chicos Y seguimos en el siguiente con más Call of Duty Black Ops 3 Chao Game over